¿Qué características tiene el astigmatismo? El astigmatismo es uno de los tres problemas principales de desenfoque en un ojo. Para explicarlo probablemente lo más sencillo sea comenzar diciendo que un ojo funciona como una cámara fotográfica. En la parte de adelante está un sistema de lentes, córnea y cristalino, y en la parte posterior está nuestro rollo fotográfico natural que se llama retina. Las imágenes pasan a través del sistema de lentes y deben de enfocarse de manera nítida en la parte posterior. En la miopía el punto focal sucede por delante, en la hipermetropía sucede por detrás, en el astigmatismo se disocia en dos puntos que pueden estar por dentro, por fuera, uno adelante, uno atrás, pero es un problema de desenfoque que lo que nos conlleva es una pérdida de nitidez o de precisión en la visión. Gracias. 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 Gracias.